En el refuego me verán, muy alta velocidad Un deportivo pa' pasear, por las calles me ven zumbar En mi mano siempre caratier, de vestimentes le beso En la roca se ve bien, corte fino he de traer Un buen gallo pa' quemar, de la mejor calidad Lente oscuro pa' agarrar, el agrón presidencial Con una plumita me la llevo pensando bien Y todo al cien, con la mente arriba Mi grifo siempre andaré, algo bien Ando en la movida, con la gente que ha estado al cien Como es, aquí no hay envidia, nunca le bajaré Ay con qué Y puro cuarto régimen viejo, esto es Forever Music Los billetitos pa' gastar, eso ya muy claro está Yo no me puedo quejar, en mi mesa que hay de más El charger sopa de ese estrés, la pata dejó caer Con una bella mujer, con una bella mujer Del recuerdo aquí hay con qué Con una plumita me la llevo pensando bien Y todo al cien, con la mente arriba Mi grifo siempre andaré, algo bien Ando en la movida, con la gente que ha estado al cien Como es, aquí no hay envidia, nunca le bajaré Ay con qué Música 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 Música